hola amigos del sector solidario quisiera hablarles de un tema que ha sido muy novedoso esta semana y es la modificación de los cronogramas para la aplicación de la pérdida esperada en aquellas entidades que deben hacerlo lo primero sea decir que el sistema de administración de riesgo de crédito del que tanto se habla en este momento no es un tema nuevo el primer modelo salió en el año 2001 la resolución 15 07 del 2001 y ha venido teniendo diversas versiones a medida que la superintendencia ha venido expidiendo nuevas versiones de la circular básica la primera fue en el 2004 la hora en el 2008 otra en el 2013 hizo una modificación parcial y ahorita hay una nueva recompilación total todo el tema de riesgo de crédito ha cambiado mucho alrededor de estas modificaciones iniciamos con momentos en los cuales no había que consultar a todos los deudores a la central de riesgos sobre todo cuando era por libranza eso empezó en 20 salarios mínimos bajó a 10 luego a aquellos que estaban totalmente cubiertos por aporte hoy en día hay que consultarlos a todos la evaluación de cartera arrancó con un comité de evaluación de la cartera que miraba una muestra luego lo extendió a todas las obligaciones crediticias con una metodología analítica y eliminó el comité de evaluación de cartera porque ahorita está el comité de riesgos la persona encargada de riesgos y el gerente como responsable de eso entonces tengo la sensación de que a veces todo mundo cree que el tema de SARC es algo totalmente nuevo de principio a fin y no lo que resulta muy novedoso fundamentalmente es el tema de la pérdida esperada y en ese sentido el cronograma de la pérdida esperada fue modificado del siguiente modo las cooperativas que captan ahorros deben tener todo listo a este 31 de diciembre y van a los primeros seis meses del 2022 simplemente a enviar reportes empiezan a contabilizarlo es a partir de julio del 2022 entonces pues algo ayudó a las que definitivamente pues les cambió mucho el panorama son a las entidades de primer nivel de supervisión porque aquellas que tengan más de 50 mil millones de cartera les corrió la aplicación de la pérdida esperada hasta el año 2023 aquellas que tienen menos de 50 mil millones de activos pero son nivel uno de supervisión fondos de empleados o cooperativas se los corrió hasta el año 2024 y los fondos de empleados de categoría plena es aquellos de más de 12 mil millones de activos pero que no son de nivel uno de supervisión se las corrió hasta enero del 2025 todo hay que decir allí que los gremios especialmente analfe tuvieron un papel protagónico y muy importante que hizo posible en esas mesas técnicas que la super solidaria aceptara el correr los plazos pero además siguen trabajando en la búsqueda de que el modelo en sí mismo por lo menos para los fondos de empleados tengan modificaciones los demás riesgos siguen igual todo mundo tiene que tener sarla funcionando los reportes los modificaron en su frecuencia y tipo pero eso arranca también en el 2023 o sea que por lo menos hasta el 2022 todo sigue igual excepto el de reporte de clientes exonerados que lo eliminaron los que tengan ahorros tendrán que seguir con su tema de riesgo de liquidez aunque allí hay toda una duda sobre los fondos de empleados que no son categoría plena si deben o no tener comité de riesgo de liquidez en mi opinión y de acuerdo a la respuesta que me dio la super solidaria por escrito los fondos de empleados que no sean categoría plena sólo tienen que calcular la brecha de liquidez y tener su fondo de liquidez y monitorear el riesgo de liquidez pero no tienen que implementar comité de riesgo de liquidez y reuniones mensuales no para eso estaría ya el comité de riesgos o sea que para un fondo de empleados que no sea categoría plena aparece el comité de riesgos que se va a reunir mensualmente pero desaparece el comité de evaluación de la cartera y el comité de riesgo de liquidez riesgo operativo y riesgo de mercado esos estándares que hay allí sólo son para cooperativas con actividad financiera lo que no significa que todas las entidades no deban monitorear el riesgo operativo y el riesgo de mercado con los indicadores y mecanismos que ellos mismos definan también van a modificar el plan de cuentas en su momento les hablaré de eso y mientras tanto sigan implementando los tres procesos otorgamiento seguimiento y recuperación y las etapas de identificación evaluación medición control y monitoreo del SARC lo único que corrieron fue el tema de la entrada en vigencia de la pérdida esperada todo lo demás debe estar listo al cierre de este año así que mi consejo ya debería tener desde el primero de julio nombrado el comité de riesgos y del CIARP adaptar su matriz de riesgo SARC donde uno diga identificación y evaluación del riesgo cómo lo está controlando cómo lo va a monitorear bueno esa es la matriz reforma el reglamento y el manual del crédito hay novedades en el tema de información que hay que entregarle a la gente reestructuraciones que no o refinanciaciones que no se considera reestructuración actualización de garantías con el índice de valoración predial en el caso de los inmuebles y fase colda para los vehículos en fin allí hay unas modificaciones que deben tenerse en cuenta a la hora de modificar los reglamentos o sea que los tengan un solo manual pero divididos claramente los tres procesos otorgamiento seguimiento de recuperación o en manuales separados tengan en cuenta que en el tema de la evaluación de cartera fondos de empleados de categoría plena y entidades de primer nivel de supervisión es dos veces al año ya pronto viene la segunda evaluación y desaparece el comité de evaluación de la cartera y en las demás entidades es una vez al año entonces ajuste su análisis su herramienta de análisis de otorgamiento de crédito de que si esté midiendo adecuadamente capacidad de pago solvencia de pago garantías recuerde que tiene que hacer un monitoreo mensual de la cartera con los indicadores que usted defina o utilizando las técnicas de cosecho matrices que es un poquito complicado por ahorita podría iniciar con el tema de morosidad ajuste la metodología de evaluación de la cartera y recuerde lo que les dije que el tema de pérdida esperada lo corrieron espero que esta información les haya sido de utilidad y nos veremos en una próxima oportunidad ya ya